Tú, que partiste de Cuba, responde tú. ¿Dónde hallarás verde y verde? Azul y azul. Palma y palma bajo el cielo, responde tú. Tú, que tu lengua olvidaste, responde tú. Y en lengua extrañas masticas el huel y el yu. ¿Cómo vivir puedes mudo? Responde tú. Tú, que dejaste la tierra, responde tú. ¿Dónde tu padre reposa? Bajo una cruz. ¿Dónde dejarás tus huesos? Responde tú. Ay, desdichado, responde, responde tú. ¿Dónde hallarás verde y verde? Azul y azul. Palma y palma bajo el cielo, responde tú. Ay, desdichado, responde tú.